Mi nombre es Leonardo. Tengo 14 años. Soy como cualquier otro vato de mi edad. La diferencia es que yo estoy encerrado. Antes de entrar aquí, me gustaba salir con mis compas del barrio y conocer amigas. Siempre me llamó la atención lo que hacía la gente grande. Quería crecer rápido y tener todo lo que ellos tenían para sentirme bien. Ropa, unos buenos tenis, una moto, un carro, dinero. Pero la neta, no era nada fácil. Habría estado más chido que mi familia hubiera tenido chance de una vida diferente. Pero en casa siempre estábamos preocupados por pagar la renta, la comida, las medicinas. En el barrio no había mucho que hacer. Ni hubiera latido una canchita para echar la reta. O algo que nos entretuviera a mis compas y a mí. No sé, rapear, tocar un instrumento, aprender algo. Que hubiera alguien que nos enseñara y nos echara la mano. En vez de eso, había violencia. El barrio era peligroso y ya se había puesto muy rudo. Peleas, extorsión, homicidios. Ya todo era zona de violencia y también de narcos. Y nosotros, ahí. A veces me pongo a pensar que yo solo estaba en medio del fuego y ni pa' dónde hacerse. Así es como llegué aquí. La mayoría de las y los jóvenes que entran en conflicto con la ley han vivido en situación de vulnerabilidad. Reintegrémonos. Olvidemos los estigmas. Garanticemos los derechos.